Música Este domingo 11 de junio en el circuito del Manzano Brujo tenemos la carrera de Cross Country, la primera edición así que bueno, esperamos que se realice con una gran convocatoria por el momento tenemos anotados en la planilla de inscripciones 25 corredores lo cual esperamos que se sumen más y seguramente el día antes de la carrera o en el momento mismo de la carrera hay mucha gente que se anota ahí O sea que hasta último momento se reciben inscripciones Sí, sí, hasta último momento siempre recibimos más participantes que por ahí no están decididos en la semana llega el último día y dice bueno, me voy a anotar así que está abierta hasta el último día Mismo para gente que viaja y está llegando con lo justo también porque en muchos casos hay gente que no puede estar muchos días entonces llega el último momento Exactamente, mirá, tenemos muchos corredores que vienen de Neuquén Capital de Cutralcó, Zapala y Junín de los Andes así que creemos que la carrera va a tener gran convocatoria estamos contentos por eso porque recibimos varios llamaditos varios mails con gente de afuera que quiere venir a participar El recorrido va a ser de 2 kilómetros, ¿no? Se va a utilizar parte del circuito de Motocross y un poco el alrededor Exactamente, se va a usar parte del circuito del Manzano Brujo porque hay partes donde está muy barroso, muy resbaladizo y creemos que es imposible que la bicicleta pueda llegar hasta esos lugares así que decidimos contar con parte de alrededor del circuito del Manzano Brujo donde hay unos senderitos muy lindos pudimos recorrer bastante la zona y logramos ubicar un circuito muy lindo que suma la totalidad de los 2 kilómetros Igualmente, para la categoría de más chicos tenemos pensado armar el circuito en el Manzano Brujo haciendo varios recorridos pero que no tengan que ver con las subidas estas que habíamos visto en principio dado la cantidad de lluvia que hubo este fin de semana y demás, que está todo muy barroso ¿La carrera depende que se haga según cómo esté el clima en ese momento? ¿O va a ser un atractivo más? No, va a ser un atractivo más Mirá, por el momento no tenemos ningún tipo de suspensión por más que no sabemos bien cómo va a estar el clima para ese día pero hasta ahora venimos bien con la cantidad de corredores los inscriptos y creo que por más que llueva nieve es como un condimento más que hace a la carrera es un circuito de montaña, de senderitos donde el terreno por ahí va a estar un poco complicado con el barro pero bueno, nada que no se pueda realizar sabemos que San Martín en el tema del clima es muy sorprendente así que hoy puede estar lindo, mañana llueve, nieva y bueno, por ahora la carrera se realiza igual Bueno, la inscripción no tiene un valor económico sino que son elementos para colaborar La carrera no tiene inscripción que se pague así que son tres alimentos no perecederos en su defecto puede ser un par de zapatillas en buen estado o un abrigo que esté en buen estado Quería agregarte una cosita más que quería agradecer a gente que está colaborando para esta carrera que me ayudó a delinear, a marcar el circuito que es Gonzalo Sánchez, un corredor de San Martín de los Andes y que tuvo mucha participación en lo que tiene que ver el circuito así que bueno, quería darle las gracias a él al grupo de entrenamientos Coñaripe que son los chicos que me van a ayudar con el tema de señalizar el circuito también van a ser banderilleros y después también al Guriaznar que nos presta nos dona su arco para el evento y bueno, y a todos los que realmente colaboran que no me acuerdo el nombre de todos en este momento quería agradecerles ¡Gracias! ¡Gracias!